El Señor renovará tu primer amor, llenará tu vida con el mayor fervor que alguna vez tuviste y más. El amor eterno de Dios en tu corazón te encamina, fortalece tu fe y te otorga plenitud interior para ser un reflejo de Jesús. En Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5 la nueva traducción viviente dice Pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta donde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Previamente a esta declaración para la iglesia de Éfeso, el Señor dice Pero luego hace notar una gran falla. Esta iglesia había perdido su primer amor, ese amor ferviente y sincero hacia el Señor y las personas. Ese amor que para Dios es lo más importante, el que en Primera de Corintios 13 nos dice Sin amor, nada somos. El amor se puede apagar. Poco a poco puede ir perdiendo la llama que tenía cuando conocimos al Señor. Distintas presiones nos van desgastando hasta dejar muy poco de esa pasión inicial. El Señor restó importancia a las obras y resaltó el primer amor. Si estás un poco agotado, necesitas renovar tu amor por el Señor. Este será el motor que mueva tu vida para que nada te derribe y llevándote en camino correcto. Oremos así, Padre, llena mi vida con tu amor que todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Lléname con ese amor que nunca deja de ser, para amarte a ti primero y para darlo a quienes me rodean. Lo creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.